En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gustito, está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Má, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado y... En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Este campeonato que arranca el próximo viernes con River Nacional no tiene las garantías, por lo menos humildemente de mi punto de vista, para que se pueda diputar con total y absoluta... A ver, yo diría con total y absoluto fair play, que es el principio que destaca por encima de todo la FIFA. Che, hay fair play acá, ¿qué va a haber fair play? Y ahora nos vamos a meter en un ratito lo que pasó en Peñarol-Liverpool, porque no estábamos en vivo nosotros. Yo hice un vivo por YouTube, pero no estábamos con el plantel, con el equipo de acá en el programa. Si yo analizo lo que pasó en el segundo compromiso clásico, en cuanto a los horrores arbitrales de los encargados de impartir injusticia en la cancha, y los encargados de impartir injusticia desde el VAR, segundo clásico, donde al Nacional le cobraron tres, tres penales en primer tiempo, tres. Mientras alguno dirigente nacional duerme en la siesta, o no lo quieren ver, o no se dan cuenta, o no les conviene hoy salir a pegarle al Ejecutivo, porque esta estructura arbitral está solventada políticamente desde el Ejecutivo que conduce Nacho Alonso, el presidente de la UF, y con una estructura que responde Alonso. Y con designaciones que no son técnicas, no ponés al mejor árbitro, son políticas, pongo el que más me conviene. Bueno, si le sumamos el bardo que pasó en el campeón del siglo, con el arbitraje de Jiménez, con el VAR de los que integraron el VAR, y todo lo que pasó en el arbitraje del campeón del siglo entre Peñarol y Liverpool, bueno, si ustedes piensan que hay garantía, la verdad muchachos, yo humildemente debo decirles que no. Tres jugadas puntuales que voy a señalar, y ya voy con mis compañeros, van a hablar ellos mucho de la mañana tirando paredes. A mí me interesa la opinión de ellos de cada cosa que pasó en las últimas horas. Tres jugadas voy a hablar. Primero, la segunda amarilla de Coelho, que el árbitro no saca, el árbitro va con su mano al bolsillo, amaga a sacar cuando se da cuenta que es Coelho, se queda con la mano del bolsillo y no saca la amarilla. Amagó a sacarla. Eso ya te trasunta el desequilibrio emocional que tenía el árbitro del partido. Ahora, lo digo yo, y ustedes dirán, pero vos sos hincha de Liverpool. Ahora, lo dijo Diego Aguirre, la fiel Aguirre, la conferencia. Diego, ¿sacaste a Coelho por un tema técnico? Bueno, en realidad lo saqué porque estaba al borde de la tarjeta roja. O sea, quien evidencia que Coelho debió ser expulsado, es el técnico de Peñarol que en la conferencia explica por qué lo sacó. Y lo saca en los dos minutos de esa situación. Punto número uno, primer jugado. Vayamos a la segunda jugada. Tres jugadas, voy a nombrar puntualmente. Hubo muchas más, me quedo con tres. Posición adelantada de Luciano Rodríguez según el VAR, en una jugada donde Luciano se va con pelota dominada, y Coelho, o casualidad Coelho, le termina juntando los tobillos. Lo toca de atrás, pica, le termina juntando los tobillos. Era penal. El árbitro no dio penal, porque no vio penal. El árbitro lo que no pasó, cobró. Y lo que pasó no vio nada. A lo largo de todo el partido. El línea levanta la bandera, posición adelantada. Ok, van al VAR. ¿Ustedes vieron las imágenes del VAR? ¿Ustedes vieron cómo se fue encuadrando y cómo fueron trazadas y tiradas las líneas del VAR? Yo le voy a preguntar a mis compañeros, ¿ustedes saben lo que es el overlap? Overlap, en inglés significa superposición. Dentro del protocolo del VAR, esto se lo cuenta usted que quizá no lo sabe, pero parece que hay árbitros que tienen que estudiar esto, los del VAR, y no lo saben, o no lo quieren saber, cuando las líneas que vos trazás, a través de determinada forma, estrategia, ya previamente establecida, del VAR, las líneas se terminan rozando en algún punto, tocando, subiendo, más arriba, menos arriba, superponiéndose o no, o pegándose una con otra, vos tenés que tirar un zoom. Si tirás el zoom, cuando hablo de la línea me refiero a la línea roja y a la línea azul, si cuando vos tirás el zoom, entre las líneas no aparece el verde, el verde que es el pasto, eso significa, a través del protocolo que establece el VAR, que es un overlap. Overlap es superposición de líneas. Si hay superposición de líneas, no hay posición adelantada. ¿Alguien vio pasto entre la línea roja y la línea azul tiradas por parte del VAR? ¿Alguien lo vio? Entonces, yo le pido al colegio, le pido que públicamente muestre el paso a paso de las líneas tiradas y me muestren todo el verde que había entre medio de las dos líneas. Si hay overlap, no se puede cobrar posición adelantada porque están en la misma línea. ¿Sabes qué pasó con esto? Ejemplo concreto. ¿Te acordás Copa América, Uruguay, Perú, cuando perdemos por penal y quedamos eliminados? Que nos anularon tres goles y uno de ellos a Cavani por una presunta posición adelantada. Es exactamente la misma jugada. Segunda jugada. Si la línea estaba superpuesta, no se pudo cobrar posición adelantada. Si no había posición adelantada, era penal a favor de Liverpool. Y si era penal a favor de Liverpool, era otra tarjeta para Coelho que debió haber ocho tarjetas, no vio solo una, hasta que el técnico lo sacó. Esa es la segunda jugada. Voy a la tercera. Mira, el partido está uno a uno, Liverpool con dos jugadores menos. Macana de Lentinele, que no tuvo un buen partido. Esa es la verdad el tema. El gran gol de Liverpool no tuvo un buen partido. Tiro de un jugador de Peñarol. Alguien que tiene 200.000 años de experiencia en esto. Se para en el arco y hace un gesto y movimiento raro. Mueve la mano, es cierto. Pero el movimiento es movimiento de hombro. Le pega acá la pelota. Acá le pega la pelota. ¿Saben cómo se considera en el reglamento lo que es mano? Se considera cuando pegan el brazo de la axila para abajo. Ahora, ¿vos medís la axila? ¿Cuál es la altura de la axila de Dani? La de Juanito, la mía, la del contador. Porque tiene que ver también con la altura de cada persona. En este caso de cada jugador. ¿Qué hacen los árbitros? Toman como referencia la manga. Si te pega de la manga para arriba, se considera que no es mano. Si te pega de la manga para abajo, se considera que sí es mano. Ejemplo concreto y contundente de que el árbitro no sabía dónde estaba parado. ¿Qué hace el árbitro inmediatamente? Cobra penal. Pasó la jugada. Penal. Si cobró penal, ¿por qué cobró penal? Porque ¿qué es lo que vio el árbitro? Mano del paraguayo, de Yamudio. Bien. Si vio mano y cobró penal, ¿por qué inmediatamente no lo expulsó? Lo expulsa seis minutos después, después que el VAR va y analiza. Y ahí el VAR le dice, mano, y ahí cobra el penal, sostiene lo que cobró y echa a Samudio. ¿Por qué no lo echó en un momento si estaba tan convencido de que fue penal? Entonces, ¿por qué no lo echa? Porque no sabe ni lo que cobró. No sabe ni lo que cobró. Primer jugada del partido. Estas son las tres jugadas que yo quería marcar. Primer jugada del partido. La expulsión del sagrado de Liverpool. He escuchado especialistas en el tema, como Claudio Ampierres, ayer en Canal 4, que dijo que era una jugada de juego y mostraron cuatro o cinco imágenes de costado diciendo de la forma que se tira, estaba perfecta la decisión originaria del árbitro de sacar tarjeta amarilla. El VAR lo termina complicando porque no debió llamarlo. Dijo Claudio Ampierre, los horrores más grandes que vi en años en un partido de fútbol. Bien. Dicho esto, y de una especialista en la materia, a quien yo tomo en cuenta como opinión, al lugar para los que dicen, bueno, pero se tiró de una forma roja. Ok. Era un poco discutible. Pudo lastimar al rival. Bueno, tarjeta roja. Explícame qué pasó a los dos minutos cuando a Luciano Rodríguez le pegan y le rajan, le bajan un planchazo, Eduardo Darias, un metro y medio del árbitro y a 30 centímetros de línea. No cobraron ni falta. Y si hubieran cobrado falta, mínimamente era chequeable. Por una eventual tarjeta roja. Ahora, esto que yo estoy diciendo no lo puede negar y refutar absolutamente nadie. O, si mis compañeros piensan distinto, que tienen todo el derecho, yo quiero los argumentos por los cuales piensan diferente a lo que uno está expresando. Reitero, lo de Coelho lo materializa el técnico Aguirre en sacarlo. Lo de la posición adelantada, te estoy contando del overlap, que es el overlap, que fue lo que pasó acá. Nadie tiene idea de lo que es el overlap. La de Zamudio, la mayoría de los que escuché, la mayoría, porque cuando digo mayoría, porque hay dos o tres de todos los que escuché y de todos los que escuché analizar el partido, que dice, me queda la sensación y no te dice, no, no fue mano. Ninguno dice, no, Zamudio, tremenda mano de Zamudio. O viene expulsado a Zamudio. ¿Y qué lo refleja? Te lo estoy analizando. Que el árbitro en el momento no lo echa a Zamudio cuando cobra el penal. Que fue lo que debió hacer. Y después, si el VAR le determinaba otra cosa, tenía que dejar sin efecto la tarjeta roja. Cosa que no hizo. Esperó seis minutos para el chavo. Y después lo último, y ya estoy con mi compañero. El partido se paró permanentemente, es cierto. Había que dar adición, perfecto. ¿Cuánto diste en el primer tiempo? Ocho minutos. ¿Alguna vez ustedes en los últimos diez años recuerdan un partido con ocho minutos de adición en el primer tiempo? No había VAR anteriormente. ¿Cuántos años hace que tenemos VAR? De dos años para acá. Tres años para acá. Aparte, para adicionar. ¿Pone citas VAR? ¿Para adicionar? ¿Y si lo tenés parado el partido? Parado el partido. Ok, fenómeno. Bien. La expulsión de Nacho estuvo parado cinco minutos. Vamos al segundo tiempo. Segundo tiempo. Partido totalmente desencajado, desmembrado, vilipendiado. Porque los que tenían que encargar de impartir justicia, impartieron injusticia. Desde la cancha y desde el VAR. Doce minutos de adición. Total, veinte minutos de adición. ¿Yo no voy a criticar eso? No. Porque siempre decimos lo mismo, que se juega mucho menos en cantidad de minutos. Ahora, si se arranca con Nacional River el viernes, quiero los mismos veinte minutos de adición. Quiero los mismos veinte minutos de adición. Y si vos me decís, bueno, pero capaz que hay menos jugadas, poneme quince minutos de adición por lo menos. Porque si acá tenemos que recuperar el tiempo perdido, es de quince minutos para arriba. Si lo hizo Jiménez en este partido, yo quiero que todos los árbitros lo hagan en todos los partidos de todo el campeonato. Los quince minutos de adición mínimo. Con más bar, menos bar, tenés quince mínimo. Y te quedás corto. Salvo que ahora Jiménez diga, yo voy a implantar una nueva regla que está prevista en el reglamento, pero que nadie utiliza. Los veinte minutos de adición. Por eso digo, cero garantía. No, ni media ni cuarta. Los dirigentes nacionales duermen la siesta. Nacional, que está económicamente complicado. Que la Comebol le dio a la asociación y la asociación repartió dinero. A mí me gustaría saber si Nacional accedió al dinero que es un préstamo que mandó la Comebol. ¿Ok? Dinero si viene del AUF, viene del economista Ignacio Alonso, que lo presta, ¿eh? Porque se lo prestó la Comebol. ¿Ok? Y después está claro que hasta el día, por lo menos de hoy, hay situaciones políticas vinculadas al presidente nacional que lo vinculan directamente a FIFA. No lo puede negar nadie. Ahora, ¿eso es óbice obstáculo para que Nacional haya hecho algo más de lo que hizo después del segundo clásico? Y lo único que se le invitó al presidente fue en el entretiempo a llamar a Nacho Alonso. Esa es la garantía que Nacional tiene una llamada telefónica en el entretiempo del partido clásico. Cuando los que todos vimos el clásico, hacía años, no veíamos un despojo tan grande. Diga que Nacional ganó. Entonces todos miran para el costado. Porque se ve que Nacional hoy no le conviene poner la carne en el asador. Y después lo otro. Porque acá también cae en la volada Liverpool. ¿Ustedes escucharon después del partido algún dirigente de Liverpool que dijera, ah? ¿Escucharon algún dirigente de Liverpool? Son mudos. Por lo menos hasta ahora. Capaz que mañana salen. Capaz que mañana salen. En todos los medios sale el presidente o sale algún dirigente que no sea el presidente. Hablar del arbitraje. Bienvenido. O sea, ¿alguien habló del arbitraje? ¿Cuál era la postura de Palma hasta ahora con el tema arbitral? No hablar del arbitraje. Es una postura que viene generando, llevando a cabo hace muchos años. Ok, válido. Pero ¿sabés una cosa? Las situaciones a veces en determinado momento tienen que cambiar. Y fue muy, pero muy, pero muy fuerte lo que pasó en el campeón del siglo como para que el presidente de Liverpool no salga a hablar públicamente del tema. Entonces, mientras el dirigente nacional duerme en la siesta y el dirigente de Liverpool son mudo, empieza un campeonato que tiene cero garantía. Cero garantía. Por todo lo que estamos hablando. Porque siempre los temas políticos tienen supremacía en la conducción de Alonso que los temas técnicos. ¿Qué significa esto? Para que usted lo entienda, y ya paso a mi compañero definitivamente, que cuando los temas políticos están por arriba de los técnicos, los que tienen que estar en los cargos y funcionarios para desarrollar la función, no son los mejores. Son los que más convienen. Che, ¿Gimén era el mejor? No, era el que convenía. Che, en el bar está fulanito, lo mejor es... No, era lo que convenía, políticamente hablando. ¿Qué dice Daniela? Y un gusto saludarlo, bienvenido. ¿Cómo das, Pillo? Buen día, un saludo para todos y para todas. Bueno, evidentemente que los dos últimos arbitrajes, el de Peñarol Liverpool y el de Nacional Peñarol en el Clásico, deja una cota de decir, uh, qué bravo va a estar este año con el arbitraje, ¿no? Porque la verdad, no solo fueron errores, hubo errores. Yo lo primero que quiero decir es que cada uno tiene su visión a las jugadas. Y no por decir que está mal echado Nacho Rodríguez o que tenía que haber echado Coelho, no uno es de Peñarol o de Nacional. Lo primero que quiero decir, cada uno tiene su visión, acá somos cuatro en esta mesa y cada uno puede tener visión diferente de lo que fueron las jugadas. Pero que uno defienda las jugadas o lo que le parece, reitero, no significa comentar con la camiseta. Eso, sáquenselo con peines fino porque no es así. A mí no me gustó el arbitraje de Pablo Jiménez. Voy a discripar en una cosita contigo. Si hubo ocho minutos de adición en el primer tiempo, estuvo bien. Porque solo la jugada de Nacho Rodríguez estuvo cinco minutos parado. Después hubo tumulto entre Coelho, que fue amonestado, y la caída de Zamudio. Y hubo un par de jugadas más, donde está bien los ocho minutos como mínimo. Está bien los doce minutos, porque estuvo seis minutos parado por el penal. Porque después vino la salida de Zamudio y el tole tole que se armó. Y está bien. Yo no voy a criticar a Jiménez porque dio 20 minutos. Sí tengo que criticar a los otros que no dan lo que tienen que adicionar. Entonces, para mí, pasa por ahí. Después, el partido quedó condicionado de los cinco minutos. Porque para mí, Nacho Rodríguez está mal expulsado. ¿Por qué? Si va con vehemencia la pelota. No hay ni una imagen que se vea que fue con la plancha hacia adelante o que fue a lastimar al jugador. Inclusive, hay un toque en el tobillo y Maxi Silviana se agarra a la rodilla. Entonces, yo podría ver a los jugadores que los tocan en un lado y se agarran en otro. Así pasó en Argentina, el fin de semana, que le hicieron un penal a un jugador, ya no me acuerdo de qué equipo, hizo una guiñada. Y cuando va para tirar el penal, el balón le dice, no, 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 pará, pará. Pará porque hay una guiñada del jugador tirado. Estaba tirado y le hizo una guiñada a un compañero. Fue el juez, la revisó y dijo, ¿saben qué? El penal no ha lugar. No lo cobró. Y acá pasa exactamente lo mismo. Los jugadores simulan permanentemente. Primero, a los cinco minutos queda condicionado por la expulsión. Para mí, más decretada de Nacho Rodríguez. Después, no puedo decir nada de la lamentable expulsión lamentable por la forma de tirarse de Cayetano. La verdad, fue en un momento de calentura. Él seguramente, después de recapacitar, iba a decir, qué mal que me tiré. Estuve mal porque estuvo a punto de lastimar a un colega. Estuvo mal. Después de la jugada de Coelho, para mí se expulsión. Y yo quiero aclarar una cosa. No todo jugador que tiene amarilla, la siguiente falta, o cualquier falta, es para segunda amarilla. Pero, ¿qué pasa? No es una falta que está el jugador de Liverpool de espalda, en la mitad de la cancha, o contra un costado. Sino que, si pasaban a Coelho, era un 2 contra 1, un 2 contra 2, y veía una posibilidad de gol de Liverpool. Entonces, ya por cargar, cortar la carrera de Luciano Rodríguez, para mí era ese segunda amarilla. Dicho y hecho, ¿qué hizo Aguirre? A los cinco minutos lo sacó. O sea que, lo quemó a Pablo Jiménez, para decir de una manera. Lo otro, la jugada del gol anulado, o del penal que no se cobró por posición adelantada. O sea, estoy con Pillo, no hay una luz entre la línea roja y la línea azul. Pero no solo eso, yo hablé con dos árbitros, y ninguno me pudo explicar, y lo compartí con los compañeros. Cuando parte el pelotazo de Liverpool, hay un jugador de Peñarol que rechaza la pelota de cabeza. Y no es que le pega la pelota, que es un rebote y ya estaba adelantado. No, él intenta rechazar la pelota y la cabecea hacia atrás. Entonces, para mí ya hay parte, es una segunda jugada, por el rechazo del jugador de Peñarol. Y después viene todo lo que vino. Creo que está bien expulsado Silvera. Yo pregunto, si me decís, Coelho, Damián García, o el mismo Maxi Olivera que el año pasado se comieron, se comieron el título de Liverpool en campeón del siglo, lo entiendo. ¿Lo de Silvera, que estaba jugando en Santos de Brasil, se fue a la vez con el Santos, Venir a reclamarle a Zamudio que hizo un gesto que estuvo mal, no lo comparto. Por más que sea hincha de Peñarol, no lo comparto. No lo comparto. Y después, lo del VAR. Ojalá que salgan a luz lo que se dijo en el VAR, pero creo que fue un cúmulo de errores, del arbitraje que reitero, desde los cinco minutos quedó condicionado y nunca le pudo tomar la temperatura al partido. Lo otro, para mí, comparto, para mí no es penal de Zamudio. La pelota le pega en el hombro. Hace un gesto con su mano, sí, pero nunca le pega en la mano. Y otro error de Jiménez. Hay mano de Cayetano en un cabezazo de Coelho. La pelota iba al arco, la pelota le rebota en la mano y para mí esa jugada también debería haber sido penal. Pésimo arbitraje de Jiménez, pésimo arbitraje de Jimmy Álvarez en el VAR y la verdad, me quedo preocupado por los dos arbitrajes más importantes de los últimos partidos. El clásico internacional Peñarol y el partido entre Liverpool y Peñarol de cara a lo que se viene, que es el torneo apartado. Dice Dani De Laio, los jugadores simulan permanentemente. Se tiran, miran así de reojo, a ver si cobran o no cobran, les pegan el tobillo, se ganan la rodilla, les pegan la rodilla, se ganan la cara. Ahora yo digo, ¿no hay un VAR que controla eso? En una jugada determinante, si hay que expulsar a un jugador, ¿para qué está el VAR? Entonces, el VAR que originariamente había llegado para darle justicia a los grandes elefantes, errores enormes que cometían los árbitros, hoy es un instrumento absolutamente diabólico el VAR. ¿Por qué? Porque a través del VAR te hacen ganar o perder un partido. Si yo tengo que haber terminado en una posición adelantada, puedo parar la imagen acá, la puedo parar una fracción de segundo, un poquito más para acá, un poquito más para acá. en esa fracción de segundo, donde empieza a impactar el jugador con la pelota, o impacta o la pelota empieza a salir, el jugador al que le va a pasar la pelota, en esa fracción está habilitado o está adelantado. Y lo que está pasando con el VAR es, en lugar de transmitirle a los árbitros, te comiste este gran elefante, el gran error, están en la chiquita de los dos centímetros. Entonces, ¿y quiénes son los que operan? Personas. Hoy con todo el adelanto tecnológico que tenemos, no tenemos una computadora que automáticamente te diga, ¡ping! ¿Sabés qué? Estaba en posición altada, no, estaba habilitado. Lo operan personas. Y las personas que están, en algunos casos no son las idóneas, son las que convienen desde el punto de vista político. Por eso digo que el campeonato está viciado de nulidad. El que viene, la apertura, está viciado de nulidad. No tengo ningún tipo de duda. Ningún tipo de duda. Y todavía no arrancó hoy. Mirá cómo estamos. Y todavía no arrancó. Absolutamente viciado de nulidad. Esto, va a probar, y usted me dirá, pero no es la primera vez, pillo. Esto va a probar. Hace un tiempo atrás se quejaba a Peñarol. O no lo hacía Nacho Rubio, su presidente, a través de los estados de WhatsApp. ¿Qué dije un día acá? Quien lo tome por tonto a Rubio, no conoce la historia. Fíjense, vinieron seis meses después, los estados de WhatsApp del presidente de Peñarol, que era permanente, 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 sobre el tema arbitral y cómo Peñarol era perjudicado. Bueno, fíjate lo que pasó hoy en el arranque del 2024. Entonces, aquellos que criticaban a Rubio, ¿sirvieron o no sirvieron los estados de WhatsApp? ¿Cuánto hace que Rubio no habla? ¿Cuánto hace que no hay un estado de WhatsApp de Rubio? Por el tema arbitral. ¿Me explico? ¿Me explico?